La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y se nos da la prenda de la vida cristiana. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en la que nos encontramos con el Señor, que nos habla a través de su palabra y nos alimenta con el pan de la vida. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón humilde y reconciliado. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de quienes siguen Radio Natividad por quienes han participado diariamente al rezo del Santo Rosario por la paz en todo el mundo, especialmente en Jerusalén en acción de gracias por la vida y la salud de José Gonzalo y José Ramón Barragán Aguilar que han superado el COVID en acción de gracias por los 79 años de Ángel Amador por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente del Padre Stephen Hartney, Carmen Hermíldez García Yomaira Luz Pombo, Pablo Alcántara Herrera Gabriel Solano, Olga Guerrero, José Lorenzo Carmen Violeta y por la salud de Edgar Alexis Pulido Vivas Rubén Rojas y su mamá también Hortensia Guaramato Y por todas las intenciones de quienes en esta celebración se unen a esta celebración de nuestra fe Oremos Inflama Señor nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que pensemos y actuemos según tu voluntad y te amemos sinceramente en nuestro prójimo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hasta el día de hoy siempre que se lee los libros de Moisés un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas pero cuando se conviertan al Señor se les quitará el velo porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad en cambio nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu del Señor por esto encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación no desfallecemos y si nuestro evangelio permanece velado eso es solamente para los que se pierden pues por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el esplendor glorioso del evangelio de Cristo que es imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo el Señor y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús pues el mismo Dios que dijo brilla la luz en medio de las tinieblas Él es el que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para dar a conocer el esplendor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo Palabra de Dios La gloria del Señor habitará en la tierra Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra La misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo Cuando el Señor nos muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá sus caminos al Señor e irá siguiendo sus pisadas La gloria del Señor habitará en la tierra Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo Por lo tanto Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Se pueden sentar un momento Jesús nos presenta en su evangelio indicaciones bastante precisas y claras que nos llevan por el camino de la vida eterna Leyendo entre estos días algunas algunas historias que surgieron en el siglo tercero y cuarto de la era cristiana en el ámbito de los monjes que se retiraban a la vida en el desierto y llevaban una vida de penitencia y de muchísimo ayuno y oración y que se dedicaban de una manera especial a la escucha del Espíritu de Dios en el silencio y en el recogimiento radical A estos monjes una vez los fue a visitar un joven que le preguntó cuál camino tenía que seguir para llegar a la vida eterna y el monje le contestó con las palabras del evangelio si te golpean una mejilla ofrece tú también la otra y entonces ese joven le contestó no me pidas eso porque eso es inaceptable el monje queriendo facilitarle el camino siempre citando el evangelio dice bueno si no ofreces la mejilla la otra mejilla al menos no te opongas no te opongas a que te den la bofetada en una mejilla y él vuelve y repite o responde no eso no lo permitiré jamás por tercera vez el monje le insistió a este joven si no colocas la segunda mejilla como dice el evangelio o si ni siquiera ofreces una de las mejillas al menos no te molestes cuando te reclamen y el joven replicó por tercera vez no eso es inaceptable este monje al darse cuenta de la obstinación del corazón de del joven que le ve a preguntar sobre el camino de la vida eterna llamando a su discípulo le dice prepárale algo de comer porque no puedo hacer nada por ti sino solamente darte algo de alimento el evangelio que hemos escuchado hoy lo pudiéramos aplicar también a esta historia que acabo de contar es una historia que Jesús y unas indicaciones que Jesús da que son claros así como como el evangelio donde dice si te dan la ofertada ofrece también la otra Jesús dice no podemos ser fariseos o hipócritas sino no entraremos en el reino de los cielos y Jesús ya dice que es necesaria la reconciliación y la paz entre sus discípulos porque de lo contrario la condenación por el odio y la división es el fuego eterno es más Jesús pidiendo antes de presentar la ofrenda en el altar si tienes alguna queja contra tu hermano deja allí la ofrenda reconcíliate con tu hermano y ve a presentar después que te hayas reconciliado la ofrenda y arréglate pronto con el adversario mientras que vas con él por el camino porque si no después te entregará el juez y el juez a la policía y te meterá a la cárcel estas son enseñanzas muy claras del evangelio de Cristo y son verdaderas manifestaciones de la fe de los creyentes de los verdaderos cristianos aquí no hace falta interpretar mayor cosa sino que aquí lo que hace falta es a diferencia del joven que fue a visitar al monje es capacidad de escucha para aceptar el evangelio de Jesús y ponerlo por obra el monje le dijo por ti no puedo o sea tú has venido acá para que yo te ayude pero es que hay algo que ya está bloqueando cualquier ayuda que se te pueda dar él por tres veces le dijo es inaceptable que yo coloque la otra mejilla es inaceptable que yo no me queje no me pidas eso no me pidas que que no me queje ni siquiera si me reclaman hay una actitud de conversión que se encuentra a la base de poder aceptar y acoger el evangelio de Jesús y esta es una actitud constante entre los fieles el próximo viernes celebraremos el sagrado corazón de Jesús y hoy estamos celebrando la eucaristía para pedir el aumento de la caridad es decir para que nuestros pensamientos nuestros deseos y nuestras acciones tengan la medida del corazón de Cristo porque leyendo el evangelio que hoy hemos escuchado nos damos cuenta que a veces podemos estar un poquito más cerca de Dios desde nuestros pensamientos desde nuestros deseos desde nuestras elecciones desde nuestras acciones pero también y con humildad lo reconocemos es verdad que nos podemos alejar muchísimo de Dios desde lo que decimos desde lo que hacemos desde lo que llevamos en el corazón una actitud de apertura y de escucha al evangelio para ponerlo por obra es un camino de apertura y de escucha de la voz del Espíritu Santo que nos lleva hacia el camino de la santidad que nos conduce por el camino del evangelio y que nos inspira el bien de hacer y el mal de evitar gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos ponemos de pie presentemos queridos hermanos nuestras intenciones para que la iglesia para que cada uno de los creyentes podamos sentir amar con el mismo sentimiento y corazón de Jesús roguemos al Señor pidamos por el progreso espiritual de todos los pueblos especialmente por el progreso espiritual y material del pueblo venezolano roguemos al Señor pidamos por los enfermos por los necesitados por los que están tristes por los que están padeciendo alguna dificultad en el cuerpo y en el espíritu pidamos por quienes siguen esta Eucaristía y se sienten solos y desamparados para que el Señor les aliente infunda su esperanza les dé confianza y puedan vivir siempre en las manos providenciales del Padre roguemos al Señor pidamos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor pidamos por todas nuestras familias para que el Señor las conserve en la unidad y en la paz roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos que encomendamos en esta Eucaristía Carmen Yomaira Pablo Gabriel Olga José concédeles el descanso eterno que descansen en paz por todas las intenciones de quienes nos siguen en Radio Natividad roguemos al Señor para que el Señor aumente en nosotros la fe la esperanza y la caridad roguemos al Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor se pueden sentar y presentamos las ofrendas de pan y vino comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado y digo tomar y comer este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomar y beber es la sangre que derramó y dijo tomar y beber es la sangre que derramó la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amó los unos a los otros lo mismo que yo os amo amó los unos a los otros lo mismo que yo os amo oren hermanos para que este sacrificio mide todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso santifica Señor nuestras ofrendas y por este sacrificio eucarístico concédenos hacer llegar tu amor a todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo único para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos junto con los ángeles y los santos cantando tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo te glorificamos padre santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envies tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes sagrado corazón de jesús dulce corazón de maría del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuévanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y sobre nuestro obispo mario y su auxiliar juan alberto que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y que encomendamos en esta eucaristía y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios nuestra señora de la consolación san jose su esposo los apóstoles y los mártires el beato jose gregorio hernández y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes cantamos el cordero de dios y nos preparamos a la comunión cordero de dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna amén los que van a comunicarse acercan y quienes nos siguen a través de la radio nos unimos a través de la comunión espiritual con la oración y el canto ahora tenemos estas tres virtudes la fe la esperanza y la caridad pero la caridad es la mayor de las tres vengo ante ti mi señor reconociendo mi culpa con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria desbocado de mis cosas quiero llenarme de ti desbocado de mis cosas quiero llenarme de ti que tu espíritu señor abrace todo mi ser hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera puesto en tus manos señor siento que soy pobre y débil mas tu me quieres así yo te bendigo y te alabo padre madre que ni mi debilidad tu me das la fortaleza amas al hombre sencillo le das tu paz y perdón amas al hombre sencillo le das tu paz y perdón que tu espíritu señor abrace todo mi ser hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera hazme dócil a tu voz transforma mi vida entera alma de Cristo santificanos cuerpo de Cristo sálvanos sangre de Cristo embriáganos agua del costado de Cristo lávanos pasión de Cristo confórtanos oh mi buen Jesús óyenos dentro de tus llagas escóndenos no permitas que nos apartemos de ti del enemigo malo defiéndenos en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos amén oremos infunde señor tu espíritu santo en quienes hemos participado del mismo pan celestial y reanima y reanímanos con la alegría del amor perfecto por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre oración por las vocaciones sacerdotales dios de la vida y del amor que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del táchira que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora te lo pedimos por intercesión de maría del táchira nuestra señora de la consolación amén en la alegría del señor pueden ir en paz con el maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está con el maría es más fácil caminar por el camino angosto donde jesús siempre está ella ella nos lleva de la mano a jesús ella te invita a caminar porque a jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad porque a jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén